Nos encontramos en la afuera del consulado de Chile, en la ciudad de Sidney. Primero, para solidarizar con los estudiantes secundarios chilenos que han demostrado una gran lucha y dignidad por todas las demandas que el pueblo de Chile ya ha venido manifestando durante los últimos años de gobierno civil. Primero, señalamos a la comunidad nacional y internacional que refiría una actitud del gobierno de Sebastián Piñera de generar ya un estado de emergencia, ya sacando a los militares a la calle en nuestras ciudades. Segundo, señalamos que esta es una acción propia de las dictaduras, que nada tiene que ver con un gobierno democrático y civil. Tercero, llamamos a la comunidad internacional a enviar relatores de derechos humanos al país porque vemos que la ex compañera Bachelet nada ha dicho con respecto a las muertes ya a la presión de derechos humanos que hoy día se están llevando a cabo partes militares y uniformados en Chile. Repudiamos el actual de los militares, de los uniformados y de carabineros en Chile. Señalamos a la Unión Pública Nacional e Internacional que el pueblo de Chile tiene el legítimo derecho de manifestarse popularmente por las demandas de salud, términos a la AFP, un sistema de justicia que sea real no solamente para los ricos y que el país sea para los chilenos y no para las nacionales e internacionales. El país está cansado, Chile se cansó y se volcó a las calles a luchar. ¡Viva el pueblo de Chile! ¡Viva los estudiantes! ¡Y viva los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores!